Situar el once del Ferenbaros también con esa pizarra táctica y con el punto de vista de Jesús Botello. Sí, bueno, lo dice Edu perfectamente. Puede ser defensa de tres, defensa de cinco, según los laterales, pero lo primordial es más, el número tres. Jugador que si se mete hacia atrás sí sería una defensa de cinco, futbolista además muy interesante, y si da el pasito hacia adelante sería un pivote defensivo. Al final la idea es tener un bloque bajo, pero luego, atentos también a Ryan, el delantero, que si cae en uno de los costados también nos puede generar muchos problemas. Lo esperado Isidro me parece un bloque bajo, defensa de tres, defensa de cinco, ya veremos, pero sobre todo un equipo que va a intentar dar el balón al Betis para coger las posibles contras.